el que le meta la vaina, compa acá ya le mandé el mensajito al invitado esto se me fue para otro lado bueno, aquí está después seguimos hablando del Deportivo Cadio y lo que pasa a la final, vale novedades de la América Daniel Villan, ¿cómo vas? hola gato, dame un segundito dale, como va bien la camarita, como va a tener ningún lío, compa vamos a empezar a hablar de la América de Cali ¿estamos listos? estamos listos América Villan, ¿cómo está América? ¿perdiendo? por ahora en esta frente bueno, sea sin vergüenza, no arranque de esa manera no los maltrate de esa forma usted por qué está maquiavélico, señor no, la realidad gato yo no soy alarmista, la verdad de pronto sí me preocupó más el resultado de hoy que fue con la sub-23 no ganó otra vez pero el del fin de semana no me sorprendió para nada creo que es una diferencia muy grande entre América y Monterrey y no esperaba que ganara el primer partido el segundo tal vez sí porque era con la sub-23 pero tampoco pudo pero el segundo partido de Monterrey sí, el segundo partido que fue hoy con la sub-23 de Monterrey ese sí de pronto sí puede llegar a preocupar un poco más pero igual es pretemporada y al final los medidores acá terminan siendo los que terminan dando de la clasificación a los ocho ganarle a los equipos chicos como Envigado, Cortuluá ganarlos de abajo pero, pero, Beri ¿cómo quedó el partido de hoy? ¿sabes? ¿cómo, gato, perdón? ¿cómo quedó el partido de hoy de América con la sub-23 de Rayados? tengo entendido que perdió que América no subió nada sé que el único gol de América lo marcó Daniel Hernández ya hasta ahí hasta ahí bueno, las novedades de América son Giraldo ¿cómo? viejo ¿en qué andás? no, es que aquí me 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 ¿qué andás? no se ha nombrado mucho no lo llevaron a pretemporada de hecho el día que fuimos a Cascajal tampoco estuvo que nos sorprendió bastante que esas son las digamos las las novedades yo no contaría y veo que lo cuentan a Juan Diego Jaramillo porque al final pues Juan Diego Jaramillo está es el portero de las inferiores de América de Cali por el que hubo el lío la otra vez con Patriotas de que América vení sécame una duda Daniel vos como hincha de la América y periodista que cubrís a la América de Cali ¿estás inquieto con esta América? lo mismo yo creo que no no hay que no hay que realmente ilusionarse mucho con este América sí creo que le va a alcanzar para meterse a los ocho no creo que repita lo hecho no creo que América le vaya a ir igual de mal así como no espero que el Cali le vaya igual de mal en este campeonato pero no tiene una nómina para pelear título eso es evidente Daniel me han dicho que América va a llegar al partido de Daytona que es el 3 de julio ¿no? que va a llegar sí, el fin de semana contra millonarios que va a llegar con 13 jugadores entre ellos dos arqueros o sea, 11 titulares arqueros y arqueros suplentes es la información que tengo ¿tenés alguna información de eso? sí, los mismos que llevó a México son los mismos que se van a ir directamente ¿pero son 13? sí, sí, los que vieron la nómina con las mismas bajas las mismas titulares esa es la realidad y esa es la nómina de América la nómina de América es bastante corta pues obviamente falta que se recuperen algunos jugadores pero pues más allá de eso no creo que sea el partido que es el 2 ahí en Daytona el 3 creo que es otro evento pues América tenga muchas variantes América en general tiene una nómina corta una plantilla muy corta los únicos que no están hoy digamos son los juveniles Graterol el Barbas y algo que se quedó aquí en Cali yo creo que Graterol se queda este semestre con América el siguiente año lo dudo completamente por lo por lo que se le vence el contrato Graterol tiene otras aspiraciones él más allá de eso no manifiesta que a ver él dice todo que está en manos de los representantes pero lo cierto es que Mauricio Romero dijo que Graterol tiene otras aspiraciones y el tema de Graterol no está fácil la renovación de él yo creo que está muy embolatada a hoy y por lo dicho de Don Tulio de que no dio luz clara realmente sobre lo que está pasando y también Graterol siente que ya cumplió un ciclo en América de Cali por eso es que está tan embolatada hoy por ahí la renovación hay dos que no están claras una que es más difícil que es la de Graterol y otra que es la de Adrián Adrián se le vence el contrato también en diciembre y tampoco ha renovado con América de Cali y es otro con los que tiene que sentarse a negociar uno pensaría que es más fácil pero no lo dejó tan claro Adrián el día del entrenamiento del último entrenamiento previo a como así sí no lo dejó claro no lo dejó claro él dijo hay muchas cosas en el fútbol todo puede pasar pues obviamente la interacción es siempre quedarse pero lo dejó demasiado abierto ese día que pues todos nos quedamos como mirándonos ese día las caras entre los colegas que estábamos ahí de que no dijo sí yo me voy a quedar o la renovación ya está lista solo cuestión de firma también lo sentí un poco embulatado en esa parte pero yo creo que Adrián es muy diferente a la situación con Joel pues Joel ya está en una edad en donde él quiere también partir siente que es un momento también de pronto tiene mercado porque lo tiene pero Adrián pues es diferente ser hombre de la casa yo daba como un hecho o doy como un hecho de retiro de Adrián con la camiseta de la América yo también yo también yo también creo no veo otra no yo también pero digo o sea lo que nos manifestó ese día sí fue como que no dijo voy a quedarme o no dio convicción 100% de quedarse en América entonces pues yo esperaría y yo creo que Adrián al final va a reunir un año más con América pero ese día ese día sí pues antes de irse para México sí dejó como como sembrar la duda igual igual va a tener que sentarse muchos jugadores que terminan contrato en diciembre ese es el gran problema de América de Cali el estadio ¿qué se sabe? el tema estadio la última vez que hablamos con Don Tulio también fue antes de irse para México él dijo que de aquí a dos meses había una respuesta definitiva si se hace eso no se hace estadio están las dos posibilidades el tema del Pascual Guerrero y el tema de tener estadio que serían en Sencar por ahora los terrenos donde están de aquí a dos meses se define todo eso es lo que él quiere más o menos definir ese tema y si hay o no hay al final será rueda de prensa para informarle a la gente y al público qué es lo que va a pasar pero lo noto dudoso hay poses hay poses dentro de América que le dicen piénselo bien que es una vaca loca y demás y hay otras personas que sí le dicen que es necesario tener un estadio que ya es momento de dar ese salto se va a cantar la vecina con un tipo que conozco yo ay Dios hermano Lebrón piénsalo bien el equipo femenino de América porque aquí vamos a hablar del masculino y del femenino el equipo femenino de América de Cali pues está por ahora en temas de pretemporal algunas jugadoras siguen en vacaciones hay otras jugadoras como el caso de Mariana Zamorano el caso de Gaby Rodríguez que están ahorita con la selección Colombia Sub-20 que creo que iba ganando ahorita 3x0 frente a Venezuela en los bolivarianos en Valledupar Natalia Giraldo también está con la Sub-20 entonces hay varias jugadoras que están por ahora en competencia de selección bueno de hecho ya dentro de poco empieza también la Copa América con algunas de las jugadoras de América pues hay obviamente entre ellas Cata Diana Ospina yo creo que también van a terminar llevando a Natalia Giraldo así que vamos a tener también buena representación ahí por parte de América de Cali y obviamente pues del Deportivo Cali también pero de América también vamos a tener una muy buena representación ahí en la selección Colombia femenina Sub-20 que esa es la pretemporada de ellas están en la selección Colombia después de la de la Copa América se vienen los mundiales los mundiales la Sub-17 y la Sub-20 en donde también pues obviamente van a tener ahí la posibilidad de estar varias jugadoras primero en el Mundial Sub-20 después en el Sub-17 y la verdad bueno esperemos a ver cómo va a parar todo el tema de refuerzos y demás por ahora quieto el Cali sí se movió bien me parece que hizo un acierto absoluto en traer a Vanessa a Córdoba pero si no es uno de los mejores fichajes puede ser el mejor fichaje por ahora de esta liga traer a la hija de Oscar Córdoba de México creo que eso es un salto de calidad enorme para el Cali ¿Qué es lo último que tenemos de los eSports? Bueno lo último de los eSports muy movido creo que es algo un mundo donde realmente se está dando mucho salto de calidad creo que es un un territorio la verdad que a la gente le falta por conocer y explorar mucho medio mundo lo conoce sí mucha gente sobre todo las nuevas generaciones donde más está indiscurido y es un es un negocio que sigue en alza en el mundo en alza en el mundo sobre todo en Asia han apostado mucho a la revolución de los juegos electrónicos hay equipos profesionales y también yo creo que en algún momento se hace dar la posibilidad de realmente meter a los eSports dentro de los juegos olímpicos siento yo y esto lo digo porque lo escuché de Emmanuel Macron que es el presidente de Francia Francia va a escoger los juegos olímpicos del 2024 en París y dijo me gusta la posibilidad que de pronto se exploren nuevas alternativas nuevas cosas del mundo de las tecnologías y los eSports la verdad pues es un mundo impresionante sigue en crecimiento y es una de las industrias que más dinero deja en el mundo digital tanto en streaming patrocinadores equipos dispositivos y demás solo que trae el mundo de los eSports porque la gente piensa que es solo llegar prender el computador y jugar bueno ¿qué pasó? me pregunto Diego Novoa ¿renovó o no renovó? tampoco tampoco no América tiene que hay muchos jugadores que terminan contrato hay muchos jugadores que terminan contrato pero digamos que los casos más preocupantes en América Graterol y Adrián son los principales esos son sobre todo el de Graterol pero de resto no hay jugadores que se les extendió la vinculación que se les terminaba el contrato y se les extendió la vinculación como el caso de Segura Segura se le extendió seis meses más por lo menos hasta diciembre el contrato con el Watford se le prestaron seis meses más y también terminaba el contrato entonces a final de año y América ya tendrá que sentarse evaluar ver qué trae a quiénes deja y a quiénes no porque sí hay bastantes jugadores que sí se les vence el contrato ahorita en diciembre y que si pudieran hacer un cambio seguramente los hubieran sacado de beconio porque no pasa nada con ellos y así un abrazo cuídate vemos gato un saludo un saludo también para toda tu familia pero señores seguimos acá conectados vamos a tener cinco minutos más de charla de parla debemos hablar ya les había había dicho el Deportivo Cali lo de Airo está buscando un delantero el Deportivo Cali no se va a quedar con las ganas de tener su delantero el equipo verde y blanco lo necesita gracias